saludos mi nombre es hernán rosario y señora y señores la competencia se puso bien fuerte en el mundo en el mercado los servicios de streaming de juegos ya que amazon ha lanzado su más reciente oferta llamada luna aunque este anuncio es el oficial de parte de amazon ya durante los pasados meses se había estado escuchando de que amazon tenía planes de lanzar un servicio de juegos así que no debe sorprender que finalmente haya sido anunciado igualmente no debe sorprender que este anuncio ha llegado ya que amazon es dueña de tweets una de las plataformas de juegos más populares en el mundo lo interesante este servicio es que busca hacer una mezcla entre lo que ofrece el servicio de google stadia y el de microsoft ya que amazon ofrece una lista de juegos de los cuales podrá jugar por el momento no se especificó si podrás comprar juegos directamente en luna como lo puede hacer en estudia previo a su lanzamiento oficial luna llegará con un precio de 5 99 al mes aunque obviamente este precio es uno introductorio y seguramente aumentará en el futuro con este precio tendrás acceso a jugar juegos hasta 4k y 60 cuadros por segundo aunque eso dependerá de cada juego amazon dice que ofrecerá hasta sobre 100 juegos entre ellos varios reconocidos como control resident y 27 grid y otros amazon también ha anunciado una colaboración con la casa desarrolladora ubisoft la compañía detrás de juegos super populares como assassin's creed para que pueda jugar los próximos juegos de esta compañía en el servicio luna como assassin's creed valhalla fire cry 6 y otros bueno pero dónde vas a poder jugar luna amazon promete que este servicio estará disponible en pc mac fire tv iphone y ipad mediante aplicaciones web se espera que la aplicación de android llegue poco después del lanzamiento oficial de luna el cual no tiene una fecha técnicamente segura y oficial de lanzamiento amazon permitirá que juegue usando ya sea un teclado con mouse así como también con controles bluetooth pero como era de esperarse amazon también lanzará su propio control que tendrá obviamente un botón para alexa y un diseño similar al control pro de nintendo este costará 50 dólares y se conectará directamente al wifi no mediante bluetooth a tus equipos para así conectarse directamente a los servidores de amazon y proveer una experiencia de juego en luna súper rápida y sin atrasos incluso podrás comenzar jugando en el teléfono por ejemplo y cambiar a jugar en tu televisor sin tener que volver a conectar tu control ya que el mismo está conectado directamente a los servidores de amazon y no a tu equipo físico en tu casa donde sea que estés obviamente también este servicio contará con una integración increíble con tweets para poder ver transmisiones de juegos que están en luna en tweets como también poder comenzar a jugar un juego en luna que estés viendo en tweets similar a lo que promete en google este día con youtube queda por ver cómo funcionará este servicio una vez llegue y si puede ser una competencia al game pass o x cloud de microsoft y esterea de google amazon realmente tiene los recursos monetarios para lograrlo como también una línea de servidores súper poderosos que son usados por múltiples compañías como netflix y otras así que amazon cuenta con la infraestructura para poder hacerlo y si a eso le añadimos la integración con tweets y lo grande que este servicio creo que luna puede ser una alternativa en el mercado de poder jugar juegos directamente desde la nube así que vamos a ver si eso se hace realidad o no bueno qué piensas de este servicio llamado luna de amazon es algo que te interesa te gustaría poder jugar directamente desde la nube dondequiera que estés déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que vean más vídeos como éste mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima un saludo